Contar con más mujeres en la alta dirección es un tema de negocios y sostenibilidad. La evidencia muestra que las organizaciones que cuentan con más mujeres en los ámbitos de dirección logran mayor eficiencia económica, potencian la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, logran vínculos más variados con el entorno y ganan en reputación. Además, la presencia de mujeres en roles de dirección activa el desarrollo de más mujeres en otras áreas de la empresa, algo que es crucial hoy en día cuando tenemos que impulsar decididamente la recuperación económica. Según estimaciones de ONU Mujeres, el PIB mundial anual sería 26% más alto en el 2025 si las mujeres participaran en la economía en la misma proporción que los hombres. Esto quiere decir que contar con más mujeres no solo beneficia a las propias mujeres, a sus familias y a las organizaciones, sino también al país. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que la sociedad no puede darse el lujo de desperdiciar a la mitad de su talento. Reconocemos por otra parte los esfuerzos que han realizado de manera voluntaria numerosas empresas en materia de diversidad e incorporación de la mujer que han significado avances sostenidos en el tiempo. Sin embargo, vemos que este avance es lento y nos estamos quedando atrás. Según datos de la CMF, a junio del 2022 la participación de mujeres en los directorios de las empresas IPSA pasó de 15,3% al 31 de diciembre del 2021 a 19,4% en junio del 2022. Sin embargo, en el conjunto de empresas que cotizan en bolsa está en un 12,7% cuando la media de los países OCDE está cerca del 30%. Así que claramente estamos más atrás. La experiencia internacional nos muestra que los países que tienen un modelo de autorregulación como el chileno llegan en promedio al 15% al 15% de participación de mujeres en los directorios. Por otra parte, aquellos que tienen cuota recomendada o sugerida, acompañada de una obligación de explicar a la entidad fiscalizadora las razones detrás de un eventual incumplimiento, muestran resultados en promedio del 26% de mujeres en directorios. Aquellos países con cuotas obligatorias llegan en promedio al 39%. Adicionalmente, observamos que hay una correlación positiva entre estos indicadores y la tasa de participación laboral femenina. Por lo tanto, parece necesario dar un impulso al avance que vemos en Chile, que existe, pero que es lento. De ahí la importancia de legislar en concordancia con la realidad del país para quienes somos no un grupo particular, sino un poco más de la mayoría del país. Hoy es necesario ir más allá, logrando que las buenas prácticas empresariales que se han desarrollado se transformen en un marco que permita y asegure un significativo y sostenido aumento de la participación de la mujer en los directorios, garantizando una mayor diversidad de miradas y un desarrollo más sostenible. En primer lugar, es destacable que este proyecto de ley proponga una fórmula mixta que recoge las mejores experiencias internacionales adaptadas a la realidad del país, tomando los modelos de cuota recomendada asociada a la obligación de cumplir o explicar por qué no se cumplió y el modelo, por otra parte, de cuota obligatoria. Eso, por una parte, me parece destacable. En segundo lugar, la propuesta que tiene de una gradualidad, tanto en las metas, 20%, ¿verdad?, en los primeros tres años, 40% hasta el quinto año incluido con cuota sugerida, y después pasar en el sexto a un 40% de cuota obligatoria. Así que esto también nos parece destacable. Y en tercer lugar, que la aplicación de esta ley se circunscriba a las sociedades anónimas abiertas y especiales. Me parece que, dado que lo que se busca es un impulso para acelerar la participación de las mujeres en los directorios, el periodo de cuota obligatoria también debería ser una ley transitoria y no permanente. Por otra parte, se podría incluir una evaluación al final de los primeros cinco años que determine la necesidad o no de aplicar la cuota obligatoria. Porque si se alcanza, terminado este periodo, la meta que se está poniendo del 40% o estamos cerca de ella, deberíamos evaluar que tal vez no sería necesaria la aplicación de la obligatoriedad y el modelo de cuotas sugeridas tal vez sería suficiente y eficiente para nosotros. Por otra parte, la otra preocupación es que no hay claridad de quién es el responsable final en caso de incumplimiento. En el fondo, quién es el accionista obligado. Y esto podría tensionar los pactos entre accionistas. Por lo tanto, ahí también es un aspecto que deberíamos revisar. Por otro lado, asegurar que la ley efectivamente se circunscriba a las sociedades anónimas abiertas y especiales y que una eventual normativa no afecte a otro tipo de empresas u organizaciones. Por otra parte, paralelo a la ley, sería interesante contar con un incentivo para las empresas que reporten y avancen en la participación de mujeres en sus directorios. Y por último, me parece importante poner especial énfasis en que no se está limitando la libertad de elegir, sino que lo que se busca es que se elija entre todo el talento disponible y no solo talento masculino. Hemos visto que en el sector privado, también en el público y en las organizaciones de la sociedad civil, hay un diagnóstico que es compartido. Necesitamos más mujeres en todos los niveles, pero especialmente en la alta dirección que es donde observamos la mayor brecha. En el sector público, medidas como las implementadas por el CEP, hoy se reflejan en una participación del 51% de mujeres en directorios de estas empresas. En el sector privado, aquellas compañías que han diseñado estrategias con metas y plazos concretos para contar con más mujeres en la alta dirección están avanzando y de buena manera. En RedMath, la red de mujeres en alta dirección que presido, llevamos cuatro años premiando a personas y organizaciones que han hecho notables aportes en esta dirección. Por otra parte, si analizamos la academia, también están haciendo un trabajo sistemático, tanto desde el punto de vista de la incorporación de mujeres en los puestos de liderazgo. De hecho, en el 2022 se registraron importantes hitos en rectorías, decanatos, direcciones de carreras emblemáticas, como también a nivel de la investigación, la reflexión y el aporte de ideas. Así que el siguiente paso es generar los marcos que permitan trascender las buenas prácticas y así, recogiendo la experiencia ganada a nivel internacional y en Chile, podamos contar con una buena regulación para lograr una participación de la mujer con equidad en la alta dirección. Para ello, es importante contar con el apoyo de todos los sectores, público, privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia. El proyecto Más Mujeres en Directorios que hoy se discute en el Congreso, nos parece que es una buena oportunidad para que Chile pueda tener una buena regulación al respecto, que recoja la realidad de las empresas locales, construya sobre los avances que ya hemos tenido y también se preocupe de prevenir efectos no deseados. En RedMap hemos analizado con detención la evidencia comparada a través de misiones internacionales y estudios. Las leyes de cuotas aplicadas en otros países han tenido buenos resultados y buena evaluación. Comprendemos en todo caso que esta ley genera, por supuesto, cierto tipo de resistencias y que produce por otra parte incertidumbre. Por eso que esperamos que el proceso de tramitación legislativa escuche e integre los distintos argumentos y conozca las diversas realidades de las empresas a las que estaría orientada esta ley. ¡Gracias!